Ahí estamos viendo la vestimenta de las comunicadoras de Nick Peña, Gaby de Sangle, también de Jenny Blanco, muy bonita, preparada para la alfombra roja del Prudential. Vamos a ver a continuación, te invito a que te suscribas al canal, que te una como miembro, colaborador, apoya nuestra plataforma, bendiciones, veamos. Gracias. Lista para este pre-show de Alofoque en el Prudential. Besos.